Prepárense señoras y señores para un partido muy, muy bueno. La prensa ya ha hablado mucho, ahora que jueguen en la cancha. No se les ocurra cambiar el canal porque ya volvemos. En instantes comienza este gran duelo de titanes. ¿Qué tal todos y bienvenidos sean al fútbol por la noche y bajo las estrellas? Con Mario Alberto Kempes, que estamos ya todos listos con los papeles en orden y preparados. Nos preparamos para vivir el primer partido de la fase de grupo de esta Copa Mundial de la FIFA. Importante es arrancar con buen pie, será un lindo partido. Esto es especial. Yo te digo que en esta clase de partido los puntos son importantísimos. No hay que aflojar en esta fase de grupo. De acá tenemos por delante dos equipos que lo van a dejar todo en la cancha. Ojalá tengamos un buen espectáculo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este es el equipo colombiano que salta a la cancha El dibujo que hoy han decidido mostrar es un 4-5-1 Desde el arranque con dos medias puntas Esto genera mucha ilusión Estas serán las titulares de Corea del Sur Bastante convencional el modelo que ponen en el 11-4-3-3 Y si, uno se imagina que van a tener que ir a buscar el partido Y eso es bueno Ahí está, comienza ya y nos ponemos las pilas en este partido Por los fases de grupos del Mundial Ramírez Después de eso, ahora qué harán con la pelota Ha robado muy bien el balón abajo Ahí va y busca mover la pelota Sin dificultades, le regalaron el balón Maravilloso el movimiento de estas jugadoras Lee Un buen zapatazo que no inquieta nada esta chica Se viene el saque de manos Otra vez le está quedando el balón Se va la pelota lejos A mí me daría vergüenza pegarle esta mano Bastante sencilla la intervención de la guardameta Ahí se terminó todo, un mal pase Ya le está viendo, le está viendo Se viene la oportunidad Ojo que van a tener que revisar esta jugada Yo creo que iba bastante fuerte Falta clara y penal Y una gran ocasión para sacar ventaja La referica ha señalado el punto penal Decide mostrar tarjeta amarilla Y creo que tendría que haber mostrado de otro color Se le habrán perdido seguramente en alguno de los bolsillos Guarda con esta posibilidad desde los 12 pasos Gol Y convierte el penal Qué manera de pegarle a la pelota Y con toda la tranquilidad del mundo Le pega por el medio Engaña a la arquera que se tira para el otro lado Y nada puede hacer Entretenido hasta ahora Uno a cero estamos De la baja para sacar la pelota Ahí tiene con quien apoyarse Santos Bien filtrado el pase por ahí Bajó la pelota Le queda, no es fácil Así nomás se alejó el peligro Ahí se miren el ataque Pinta bien esta Está superando fácilmente la marca Son Son Hay peligro en el pase Asfixiante presión en su terreno Uy qué mal pase dio Final de la primera parte Este encuentro en la fase de grupos del mundial Se le ha hecho fácil cortar el juego Tiene opción de pase Tiene opción de pase De cuchara la levanta Ha intervenido muy bien la arquera Para detener esta Gran definición Magnífica intervención Y la pelota es de ellas Lorena Medoya Ha regalado la pelota En un lugar increíble Fuera de juego Bastante claro Hasta obvio te diría Le ha quedado la pelota A los rivales A ver en qué termina esto Cuánta calidad para sacar el balón Se ve presionado el equipo en su propio campo Tremenda oportunidad y la va a clavar Será fuera de juego Han sido bastante pacientes En la creación del juego Pero perdieron el balón Está reclamando compañía Corta el cintro Que le pegue ya Eso es lo que quiere la hinchada Ha atacado La pelota se escapa Qué bien que ha recuperado el balón En zona peligrosa Acá le puede pegar Pelota desviada Se ve en el tiro De esquina Corner al corazón del área Presión alta Que surte efecto Decide cortar por el medio Por ahí está buscando un hueco Salvador entrada Para quedarse con ella Se le va a escapar la pelota Se le va a escapar la pelota Han recuperado la pelota Y en zona de ataque Casi sobre el final del partido La pelota no quiere entrar Era una oportunidad que no se tenía que desperdiciar Pero Se escapa la tiene La pelota que no se le va a hacer Está ¡Gol! ¡Gol! Y conecto la pizarra 2 a 0 Solo queda un minuto Lorena Medoya Se ha acabado el partido Se han llevado una victoria importantísima En esta Copa del Mundo Mario contame ¿Qué te pareció? Bueno la verdad que al caer este segundo gol El alivio es generalizado Tardó un poquito en caer Pero al final Llegó